Conozco esa actitud que tienes tú para engancharme Yo también tengo virtudes y actitudes que pueden gustarte Solo dame un chance y ya Así los dos la gana nos sacamos ¿Para qué esperar? Si por mensaje nos calentamos Esta noche ya fue Quiero tenerte en mi cama Que no se pasen las horas Que no se vaya Esta noche ya fue Quiero tenerte en mi cama Que no se pasen las horas Que no se vaya Con un mensaje me di cuenta que te cabe la maldad Cuando me mandas videos son listas en la intimidad A mí también me cabe, te lo quiero confesar Si ya nos conocemos para qué vamos a esperar Ahora ya sabes lo que me gusta Y yo también sé lo que te gusta Todos sabemos que nos gustamos Y por eso fue que combinamos Me cansé de escribirte Ya quiero tenerte en mi habitación Juntito a los dos La nota de moda te brota lo bruta y me gusta Esta noche ya fue Esta noche ya fue Quiero tenerte en mi cama Que no se pasen las horas Que no se vaya Esta noche ya fue Quiero tenerte en mi cama Que no se pasen las horas Que no se pasen las horas Que no se pasen las horas Tú says Yo no se ases Que no se pasen las horas